muy bien amigos estamos de regreso aquí en la cochera y vengo manejando ahora el nuevo volkswagen invento 2016 los cambios para 16 son pequeños pero estoy seguro que todos van a ser muy bienvenidos los más visibles son nuevo frente parrilla que ustedes van a ver en las imágenes y también en la parte trasera tenemos una fase ligeramente diferente un par de adornos cromados una moldura cromada en la tapa de la cajuela otra en la parte debajo de la fascia trasera por dentro está esta versión no lo trae pero hay la posibilidad de contar con interiores de color beige hay nuevos colores obviamente y hay también mecánicamente el mismo motor de gasolina de antes 1.6 litros 105 caballos que es el que vengo manejando ahora con la caja automática de 6 velocidades con modo manual en fin todo es un coche de precio relativamente bajo es decir para mucho para familias jóvenes para gente que digamos está empezando o para trabajo para el que quiere un auto urbano con posibilidades de salir a la carretera y tener un desempeño aceptable y por eso es un coche de bajo precio incluso baja de precio en esta versión 2016 empieza desde 170 mil pesos 169 mil 900 pesos ya tiene ABS y bolsas de aire desde esa versión lo que está muy bien y puede ir hasta 240 o algo así ya con las versiones diesel el diesel tiene un cambio en el motor viene con un motor un poco más chico 1.5 litros con la misma potencia y de antes 105 caballos y la buena noticia es que ya va a haber un vento diesel con caja automática será una caja automática DSG es decir de doble embrague de 7 cambios esta como les comenté es de 6 caballos ahora yo me acuerdo mucho cuando apareció el vento en México y era uno de los coches que yo recomendaba mucho porque me parecía una excelente relación valor precio cuando consideras lo que hay en el mercado su espacio su tamaño su potencia incluso su diseño es un auto que viene a competir por ejemplo con el versa es el líder del segmento es natural que lo sea Nissan lo fabrica en México y tiene mucho mayor control sobre versiones precios etcétera no que un auto hecho en México no no esté sujeto a las variaciones de la tasa de cambio si está porque hay hay muchas partes importadas o sea no es no es sólo no es sólo el hecho de hacerse aquí que hace con que todo sea más barato pero dejé de recomendar el vento en meses recientes porque empezaron a aparecer muchos muchos reportes de problemas del coche el más frecuente era sobre calentamiento también había reclamaciones sobre el elevador de esta puerta la suspensión trasera ser los tres digamos más frecuentes volkswagen nos dijo en la presentación del auto que se dio en san miguel allende volkswagen nos dijo que los problemas están resueltos que trajeron a la gente de india y de alemania para analizar el tema del sobrecalentamiento lo que encontraron fue que la programación que se hizo de la computadora para adaptarla o adaptar el auto a a las altitudes mexicanas mayores que la mayoría de los lugares digamos no funcionaba muy bien con el ventilador ellos habían antes pensado que era un problema de hardware y habían resuelto con o intentado resolver el problema con hardware hicieron algunos cambios con relación a los a los autos que la gente había reclamado del tema pero no se resolvió al 100% siguió 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 manteniéndose el problema del sobrecalentamiento del vento pero ahora hacen una reprogramación de hardware ponen una placa de fierro no sé exactamente en qué posición y eso ayuda según ellos resuelve de una vez por todas el problema del sobrecalentamiento también el problema de del elevador de esta puerta según ellos está resuelto eso pasaba solo en las versiones básicas es decir las versiones que no tenían un solo toque y ya resolvieron eso con chicote y motor diferentes si tienes un vento de hecho volkswagen dice que puedes acudir a un distribuidor y ellos hacen las reparaciones no sé si tenga o no un costo eso es un detalle que necesito preguntar ahora con relación a este auto cómo se comporta mire es un buen auto con vocación mucho más urbana que otra cosa aquí en carretera tú puedes ir a velocidades de 120 130 km por hora con relativa relativa plomo con relativa estabilidad arriba de 140 150 ya empiezas a sentir el coche un poquito más ligero de lo que me gustaría aún así yo prefiero el tipo de manejo del vento que del versa el nissan el nissan versa es el coche que he recomendado más últimamente en función de la durabilidad si realmente los problemas del vento están resueltos por la relación valor precio vuelvo a preferir el vento sobre el versa hay obviamente dos o tres detalles que muestran que el coche muestra porque el coche tiene el precio que tiene ya no se puede comparar con un jeta por ejemplo y tú tienes mucho ruido de aire arriba 100 km por hora escuchas mucho ruido del aire en las ventanas tienes como te decía elza falta de sensación de aplomo arriba de 130 140 km por hora es muy sensible a los vientos laterales cuando hay vientos fuertes el coche se mueve en carretera el motor de cuesta mucho trabajo revolucionar o sea para que vayas a velocidades un poquito más altas tienes que estar usando el modo manual la caja tiene modo sport pero no es suficiente tienes que poner en drive hacia la derecha usar el modo manual para que tú estés buscando traerlo todo el tiempo en el régimen máximo de revoluciones obviamente eso va a causar un mayor consumo de combustible natural pero en general repito es un coche bueno es agradable si insisto si los problemas de durabilidad están realmente resueltos como lo dice volkswagen este va a volver a ser un coche muy recomendado por mí porque creo que adentro de su segmento es excelente sin embargo yo compraría el diésel porque con el mayor torque y la mayor economía de combustible va a ser un coche mejor de manejar y obvio no más económico con mayor autonomía en términos de combustible muchísimas gracias y vamos ahorita a un breve corte comercial ya me iba a despedir pero no todavía tenemos más de aquí en la conchera así que quédese con nosotros ahorita regresamos las refacciones originales tienen un nombre safe gana en precio gana en calidad gana en seguridad safe es la casa de las refacciones originales para tu auto y esprinter ahorra en refacciones originales gana 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 entrega al siguiente día en toda la república safe 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 Gracias.